Buenos días, soy Daria y este mi vlog como yo voy a Perú en dos días Ustedes tal vez no saben que yo voy, yo como no quiero decir eso Porque mejor no sabes nadie, pero muchos amigos saben eso, pero ustedes no pueden, perdón Yo tengo dos maletas y tiene problema con maletas que yo puedo solo ir en una maleta 20kg y otra maleta también 20kg Un maleta tienes 23, otro no sé cuánto, como en español así decir, me están sintiendo, yo creo Mañana necesito hacer PCR test, pero yo tengo vacuna, pero tienes también problema con mi vacuna Pero cuando yo viajar necesito dos semanas, solo tienes un día, un día, pero cuando yo voy a otro país yo tengo dos semanas Pero necesito que me tienes PCR test porque tal vez algo muy mal o no good Necesito viajar 34 horas, escribo, no sé cómo, yo voy con Qatar y Brasil y Perú Vamos mañana, mañana, pero sí Ahora yo voy a hacer PCR test y mañana yo voy PCR test es algo que... Mi maletas es un grande maleta y un chiquito maleta y conmigo tiene vaca, no sé cómo sea Es algo, algo que no tiene palabra para eso Esto es una buena buena Figuiente para que mi día el día de hoy ¡No! No tengo Awareness! Esto es una buena bien No tengo que hacer Tanto, tanto, tienes que hacer Tanto, tengo que hacer Tanto, un poco, empiezo, y yo me hago No sé, ya no, pero, con mi mamá Voy a ir al aeropuerto, y en tres, no, cuatro horas, yo voy a ir, no, 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 no nervosa, pero No, 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 pero lo dejá. Estoy esperando el chiquín, pero necesito como 23 kilogramos para cada moleta, yo no sabía eso. Venís, 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 venís dos canas. Gracias. Comprar para amigos de mi novio rachana Inca-Cola, porque es probar y dije que es Inca-Cola. Es Inca-Cola, en Rusia hace muchos años. Estoy esperando en nuestra gate, en un horas yo viajar. Maletas, jackets, para agua, no sé. ¿Qué sentí? Yo tengo un plane. Mas, no sé, no sé. Para dormir. No sé. Que es un regalo para mí, porque yo quiero eso para mi casa. Eso para sleep, quiero también eso para dormir en mi casa. Eso yo entiendo, es mascarilla, glows y anticépticos. No sé, y tiene nuevos Airpods para mí. Yo primero veo eso en mi vida. Mira, mira, si hacer eso, como tarde, no tienes calor, no tienes nada. Y siesta... Y está dentro de ahí. Y está dentro de ahí. Que estén, es interesante como estudiando, como hacer cuando quieras. En serio, son interesantes Yo tengo miedo, yo tengo miedo para viajar Y ahora, ahora vamos Y en la calle, menos 46 Oh shit, oh shit Y en la barco Es la comida, no sé qué es eso Esa es rusa salata, es un desierto, es un vino, es un pan, es un... Es un vino, no sé qué es eso y eso es un pollo Estoy en baño, outfit, outfit of the day y... Pronto Tiene mucha gente y yo no entiendo nada porque otro idioma Tiene mucha gente Ok, el vino de que yo compro en Rusia, en Qatar, ellos a ser que... Dijime como... Beber ahora porque tú puedes, tiene problema cuando... Tú voy a otro gate Y yo como... Gracias y yo no tengo ahora Pero... Quiero una foto Atención por favor Atención por favor Atención por favor Y yo con... Mi... Paletas Con mi amiga Cansando Y... Nosotras quiere... Queremos... A dormir Yo también Estoy esperando gate para Brasil Y... Estoy mucho cansando Y veo... Ustedes veo que yo... No gusto Hasta después Mucho tiempo Como dos horas más Que necesito Pero... En Brasil No necesito esperando Tres horas o menos Bueno No necesito Un poco de comida Por ahora Eso... Pabas Eso... Pollo Uhhh... Sus No sé Pa... Frutas Chister Agua Para aprovechar Unboxing this snack, yo no puedo, pero es... Ta-da! Aquí tenemos que ir en el calor de Qatar. Aquí tenemos que ir. Soaks para usar con gas. Ahora tenemos que ir. Ahora tenemos que ir. ¿No se quimó su cabeza? No. Dos. Unos. 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 Agregar. Hacido. Unos. Este Incredible towns. Bien, gracias. Airpods. Y View. Yo no sé para qué es el usuario, pero... Como celular. Voy. Tengo una problema. No, 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 no. No, 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 no. OK, ahora estoy en Brasil y yo estoy muy mal, Comprar 2 días Yo no puedo ir a un hotel Porque eso costa $2.80 por 3 horas Y Duce también Gracias Me gusta Yo caminando en ese aeropuerto Y puedo decir que ese aeropuerto No bien, no me gusta No tengo nada, no puedo ir a Duce No puedo ir a nada Como No sé En Brasil es internacional Y como no tienes nada No tienes nada Y Yo no sé Yo no sé Que en Brasil Gente habla Portugal Y yo con Gente hablar en español Dinero de Qatar ¿Te gastamos un poco el teléfono? Mi amigo comprar Está, ahora vamos a ver si no funciona Pieno, goberto pieno No sé ¿Qué me pasa? 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 Suas próximas férias Do começo al fin Com a Latam Travel Escolha seu pacote Hotel ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Mi amigo ¿Qué me pasa? Tengo ¿Qué me pasa? ¡Suscríbete ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con tu